gracias bebeto gracias amigos de la república dominicana y eeuu en este momento me encuentro con un artista dominicano pues que después del coronavirus se ha se ha mudado para eeuu aquí estoy con chicho el severito el millonario y como que me ha mudado como que usted vive aquí ok por mucho muchas personas no sabe de que usted vive en eeuu si estamos aquí estamos quietos mirando ya la cosa está bonita lo que está no con la gente en la calle ya la cosa está bien si yo háblame por ejemplo chicho que ha pasado con usted está en esta cuarentena como se ha aportado chicho que estaba haciendo el millonario sacando canciones tranquilo que está el tiempo de no estar en el país si esto fue una pausa para la vida para el mundo para que los asos ciegos se calmen si ok entonces vamos a hablar de su carrera yo escuché un nuevo tema que ustedes de que pasa algo en el ambiente pues aprovecha y le saca un tema escuché el tema del coronavirus ahora vamos a tirar una balada que le llaman 20 20 20 vamos a promover el coli 19 y vamos a tirar la balada también ok perfecto entonces entonces gonzalo castillo es el candidato dice chicho se verino que para que yo no estoy en política yo estoy haciendo un decisión pero que ha hecho un trabajo pero porque usted va a votar usted por quien usted va a votar no te puede votar aquí también aquí no claro sí porque cuál es su candidato seguro que sabe mañana tenemos otra entrevista más otro reportaje más desde nueva york el toro one way